Felicidades y ahora llega al escenario la artista más exitosa del momento, compositora, productora y la única cantante, sí, la única que este año tiene dos álbumes, uno en español y otro en inglés y los dos son todo un éxito como ustedes. Tú sabes que palabras están para hacerme suspirar, no te atento, 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 no te atento. No te atento, 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 no te at Mi amor no es porque fue para hacerse Si te cuesta Si te cuesta Si te cuesta Si te cuesta ¿Qué serás será? Mi amor no es porque fue para que se Me busques Si te cuesta Si te cuesta Amor, ahora que empiezas a verme De esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacerme Es que bien no se está mal Amigo, no pases, voy a perder No hay llego porque quiero quererte Si lo que hago tienes manos, no desalo todo lo que sabes que hayas, no lo que ves Baila a la calle de noche, baila a la calle de la ciudad Baila a la calle de noche, baila a la calle A la luna de chicken dance like this She make a man want to speak Spanish Como se llama bonita, me cansas de mi asignación Tú no sabes qué palabra son, a ver sin suspirar No te entes, no te entes, ya va a llegar mamá Señorita, feel the control, let me see you, like you come from Colombia Yeah, baby, sing En Barranquilla se baila, sing En Barranquilla se baila, sing Yeah Yeah, she's so sexy, I ain't mad fantasy A refugee that ain't back with the fringes from a third world country I'll go back like when pop carry freaks While up the home, we lead a whole club chiszy We're part of CIA when I watch It's the Colombian's and she's ain't busy, it's a little transaction No vote, no vote, no more do we snatch Rope refugees running seas cause we on our own boat Hey What is the world where you don't know what you dare to be מש Wede de si é esse type ¡Hey! ¡No fighting! ¡No fighting! ¡Gracias! ¡Os quiero mucho! ¡Mucho, mucho, mucho!